Música Quiero daros las gracias por asistir a esta clausura de los cursos y de los talleres de los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería. Son ya trece ediciones de esta gala, de estos cursos, trece ediciones de rotundo éxito de muchos almerienses que han disfrutado, que han compartido y que han crecido también como personas gracias a la actividad que se desarrolla en estos centros. Yo tengo que decir una cosa, a mí me da mucha alegría ver el Auditorio Municipal Maestro Padilla tan lleno de gente buena, gente pasándoselo bien, gente divirtiéndose, gente disfrutando. Y creo que la mejor manera de empezar esta breve intervención es brindándole un fortísimo aplauso a todos los profesionales que trabajan en los Centros de la Mujer y los profesionales del Área de Familia y Igualdad de Oportunidades. Son ellas, junto con vuestras sugerencias, vuestras aportaciones y vuestro trabajo, los que habéis conseguido que estos centros se conviertan en auténticos referentes socioculturales dentro de la ciudad de Almería. ¿Sabéis cuántas usuarias tienen ya estos centros? A mí me acaban de dar la cifra hace un momento y me he quedado francamente impresionado. Pues hoy 11.925 usuarias. Y sabéis lo mejor de todo, lo mejor de todo es que esa cifra no para de crecer. Y no para de crecer porque cada vez más, cada vez son más las personas que acuden a estos centros con ganas, pues lo he dicho antes, de mostrar su creatividad, como la exposición que tenemos aquí en las galerías del auditorio, de encontrar, de hacer nuevos amigos, de formarse, de acceder a un puesto de trabajo. Y también muchas personas que encuentran en estos centros el acomodo necesario, la ayuda necesaria en situaciones complicadas como puede ser la violencia de género. Pero sobre todo estos centros son vida, estos centros son alegría. Yo no hay nada más que ver esta gala o acercarse cualquier mañana, cualquier tarde a Cortijo Grande o alcalde Muñoz, para darse cuenta que estos centros que se sustentan con dinero público, con dinero del ayuntamiento, suponen dinero bien invertido. Os voy a dar unos datos muy breves para que veáis la magnitud de lo que estoy hablando. El proyecto de los centros de la mujer se inauguró en Almería en el año 2005. Pues desde el año 2005 se han prestado más de 23.400 cursos. Habéis pasado más de 32.500 usuarios y se han atendido en la ludoteca de forma gratuita a más de 10.000 niñas y niños de Almería. Yo creo que merece mucho la pena que el ayuntamiento siga apostando por estos centros. Desde luego nosotros tenemos la firme intención de seguir haciéndolo, para seguir incrementando la oferta de cursos, para seguir incrementando la oferta de talleres y, sobre todo, hacerlo de vuestra mano. Gracias a vuestras sugerencias que habéis podido trasladar a lo largo de todo el año, estoy seguro que la oferta que el ayuntamiento saque para el curso que viene va a ser todavía mejor que esta. Y no puedo bajarme de este escenario sin terminar por donde empecé, que es dando las gracias. Muchísimas gracias en nombre de todas las personas que forman el ayuntamiento de Almería por seguir confiando en nosotros para invertir vuestro tiempo. Y muchísimas gracias por el ejemplo que dais de vida y de entusiasmo. De verdad, que así da gusto. Y anoche me diste un beso, ¿qué beso no me daría? Anoche me diste un beso, ¿qué beso no me daría? Que cuando abrí mis ojillos, se estaba haciendo bella. Por tu mirada no duermo, que no daría, se entraña mía por tu beso. Por tu caricia me aguanto, por tu cuerpo muero, muero, muero. Con tus lágrimas me haré, hay de agua clara unos arcillos y unos zapatos de miel. Hechos con tu desvarío, pues eso me bordaré, y a mis volantes bravío. Y con tu sangre pintaré lunares, ay, ay, lunares, y con tu vestío. Vas a ver de dónde viene, ay, no hay que ser un adivino. No hace falta más que verte en la hechura de tu vestío. No hace falta más que verte en la hechura de tu vestío. No hay que ser un adivino, no hay que ser un adivino de tu vestío. No hay que ser un adivino, no hay que ser un adivino. Dos estrellas prisioneros, hay dos rosales en su cara, donde siempre es primavera, donde yo le espero a la alba. Mira si tú eres flamenco, cargó pa' por bulería, grita no te hilaste en el pecho, cargó pa' por bulería, grita no te hilaste en el pecho. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Mira qué bonito está, el faro de la cabeza, no ven ochela a oscuridad. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. Anoche me diste un beso, como un lugar que todavía te veía. Anoche me diste un beso, que si fue, que cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo de mi día. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!